...mente falta formar al equipo de Lima. Chevy Botta, por... ¡Bol! Hay un empate en tribunal. Llegó la hora de la competencia. Tarapoto, Chiclayo, Arequipa, Extranjeros y Lima. Se van a enfrentar en diferentes retos, diferentes competencias. Y los mejores formarán parte de estos ganos. Este lunes, prepárense para ver una nueva generación de guerreros y combatientes. EEG. Diez años.